Yo te busqué y te encontré Quise quererte y no pude ver Quiero saber si la razón De todo esto es tu corazón Tengo unas ganas loca De conocer tu boca Y así queremos mucho más Tengo unas ganas loca De conocer tu boca Y así queremos mucho más Yo te busqué y te encontré Quise quererte y no pude ver Quiero saber si la razón De todo esto es tu corazón Tengo unas ganas loca De conocer tu boca Y así queremos mucho más Tengo unas ganas loca De conocer tu boca Y así queremos mucho más Tengo unas ganas loca De conocer tu boca Y así queremos mucho más Tengo unas ganas loca De conocer tu boca Y así queremos mucho más Quiero que vive No, no, no No, no Es que para no No, no No, no 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 Gracias.